Ninel Conde amenaza a Giovanni, si hablas con la prensa, te desaparezco. Bombón asesino, luego de que Ninel Conde, de 43 años, afirmara ante los medios que tras la separación de su expareja Giovanni Medina, de 30, tiene derecho a hacer su vida, y que si se hila cenar es por trabajo, nos llegaron unos vídeos, en los cuales se observa a la cantante con un hombre besándose apasionadamente, próximamente encuentra aquí el vídeo, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.